Bienvenidos, ¿cómo están? Vamos a empezar a ver temas económicos en nuestra pantalla, decisiones que toman nuestros gobernantes y que impactan en nuestros bolsillos. Hay mucho de cuál hablar hoy en Latinoamérica cuando hablamos de migración. ¿Qué es lo que está pasando justamente en Argentina? No crea que solamente hoy por hoy la migración se relaciona con mexicanos o venezolanos buscando un espacio en este continente. No, no, también está pasando esta situación que ya le amplía. La Franja y la Ruta tiene un nuevo evento y ya está en marcha. Por su parte, China aprovechó el espacio y rechazó una caída de los países en la llamada trampa de la deuda. una vez que ingresan a este mecanismo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de austeridad? Hoy lo analizamos. Cada vez son más las personas que escapan de una inflación ascendente, de la fuerte depreciación de la moneda, de la realidad que obliga a los ciudadanos a trabajar varios turnos y que aún así no cubren sus necesidades básicas. Quizás muchos pensarán, ustedes pensarán, algunos, que hablamos de Venezuela. Pero no, este escenario se repite a diario en Argentina ante la mirada invisible de los medios de comunicación. Obvio, porque no es Venezuela. Cada vez son más los que escapan de la crisis económica que ha causado el macrismo. Con pasaportes europeos de ascendencia, ciudadanos argentinos empacan sus maletas rumbo a los países de origen de sus abuelos. No hay estadísticas oficiales disponibles sobre cuántos argentinos se han mudado a Europa. Desde la Dirección de Inmigración de Argentina aseguran que es casi imposible mantener un registro del número, ya que los argentinos que abandonan el país no tienen que proporcionar información sobre su destino o el tiempo que permanecerán. Pero lo que sí se puede asegurar con certeza es que el número crece a medida que pasan los días. Parece un déjà vu. Lo mismo ocurrió hace 17 años cuando cientos de miles de argentinos emigraron al viejo continente para escapar de la hiperinflación a principios de la década de 1990 y un colapso económico en 2001 y 2002. Incluso el gobierno español lanzó recientemente una iniciativa que permite un número limitado de descendientes de españoles que viven en Argentina sin un pasaporte español buscar una visa de trabajo especial de tres meses. Una vez que encuentran un trabajo, pueden solicitar la nacionalidad española y traer a sus familias. A mediados de 2018 ya habían 76.328 argentinos registrados oficialmente. En el siglo XX, una fuerza laboral sólida junto con los ingresos de exportaciones por productos agrícolas y de carne de res ayudó a convertir a Argentina en uno de los países más ricos del mundo. Con la llegada de los que al poder se echó al FMI se incrementó el poder adquisitivo de los ciudadanos, quienes gozaron de reivindicaciones sociales. Todo eso llegó a su fin con la mala gestión del macrismo. Ahora los argentinos están perdiendo poder de compra a una tasa de inflación anual de casi el 50%, una de las peores del mundo. La situación en general del país, la frustración, un poco de esto de constantemente estar como viviendo al filo, arañando a final de mes, siento como que es desgastante. El presidente Mauricio Macri ha recortado los subsidios, lo que ha incrementado los costos de los servicios públicos y el transporte. El año pasado el peso argentino perdió más de la mitad de su valor frente al dólar estadounidense, luego de una corrida en la moneda local. Además, como parte de las políticas de austeridad destinadas dicen a equilibrar el presupuesto, la administración de Macri ha despedido a miles de trabajadores gubernamentales y ha recortado los fondos para la danza, la ciencia y otros programas. Solo se está en este momento destruyendo la esperanza de quienes estaban en la puerta del ingreso a la ciencia y a la técnica, sino de las más jóvenes generaciones que dicen, no, esto no vale la pena, nunca voy a poder vivir de esto, no es una carrera que pueda ser deseable y posible en un país como la Argentina. Lo que termina pasando es que terminan trabajando en otros países o dedicándose a otras cuestiones y cualquiera que me está escuchando en este momento sabe que no existe un desarrollo económico y social de un país si no apuesta por la ciencia y por la tecnología. Y una cuestión que hay que tener presente son las constantes ataques que lanza Mauricio Macri contra su homólogo venezolano Nicolás Maduro, a quien acusa de sumergir a Venezuela en una de sus peores crisis. Pero a veces es bueno mirarse al espejo y hacer críticas constructivas, pues Argentina está sumergida en una crisis parecida a la que viven los venezolanos, pero sin tener que enfrentar el cruento bloqueo económico y financiero que Washington y compañía ejercen sobre Caracas y sin los constantes ataques a los que se ve sometido el gobierno bolivariano. Y para quienes aseguran que la crisis en Venezuela la resuelve un crédito del Fondo Monetario Internacional, hay que recordar que Argentina cuenta con uno de ellos, de 56.300 millones de dólares vigentes desde el año pasado, y la crisis, en vez de mejorar, se ha agudizado. Vamos a ver ahora cómo enmarcada en la iniciativa de la Franja y la Ruta, China patrocina la construcción de una enorme granja solar en Argentina, la más grande, de hecho, de Sudamérica. Es una granja ubicada al norte de Argentina, provincia de Jujuy, allí las imágenes. Se está desarrollando este proyecto donde China acordó financiar el 85% de la obra, llamada Cauchari, a más de 4.000 metros por encima del nivel del mar. Se da este emprendimiento, uno de los parques solares con más altitud en el mundo, con un aporte de 331 millones de dólares. Se espera que la planta comience a enviar corriente en agosto y con esto generar hasta 300 megavatios de electricidad, suficiente como para abastecer a 120.000 hogares. Una expansión planificada a 500 megavatios subiría el número de hogares beneficiados a 260.000 y el costo final a 551 millones de dólares, según funcionarios provinciales. La Cauchari solar es una planta de 315 megavatios la primera fase de construcción y tiene una futura fase de otros 200 megavatios para construirse a partir de fin de este año. En definitiva, todos estos proyectos de generación nos han puesto en una vidriera frente a América y al mundo como una provincia fuertemente comprometida con esta decisión que el mundo ha tomado de combatir el cambio climático a partir de ir hacia las fuentes de generación de energía con sistemas renovables. Además, Estados Unidos y China no solo decantan un pulso bajo el nombre guerra comercial, sino también miden fuerzas en Latinoamérica. ¿Cuál es el mejor socio de la región? CADEM ya tiene una respuesta para Chile. La encuestadora ha destacado que a Chile le conviene más profundizar relaciones comerciales con China en lugar que profundizarlas con Estados Unidos. El sondeo, que en medio de la guerra comercial que libran las dos potencias, indica que 51% de los chilenos cree que su país tiene que profundizar relaciones comerciales con China, mientras que el 25% considera que le conviene hacerlo con Estados Unidos. Tan solo un 15% manifestó que es necesario profundizar las relaciones comerciales con ambos por igual. Esto se debe a tres factores principales. El primero, 77% de los chilenos tiene una buena imagen de China, frente al 61% que registra Estados Unidos. En segundo lugar, 61% tiene una imagen positiva del presidente Xi Jinping, frente al 30% de imagen positiva que tiene Donald Trump. Y por último, 60% reconoce a China como el principal socio comercial chileno, significativamente mayor al 33% que piensa que es Estados Unidos. En el capítulo de ayer hablábamos de una de las encrucijadas que enfrenta hoy por hoy América Latina. La que nos ocupa en este programa específicamente está muy estrechamente ligada a lo que vimos ayer en pantalla. Tiene que ver cómo Estados Unidos articula planes buscando frenar el ascenso justamente de la presencia de China en nuestra región. Hoy vamos a poner el acento en este pulso. China, Estados Unidos por nuestra Latinoamérica. En los últimos años, Beijing, apelando a la diplomacia, ha ido ganando terreno en América Latina, una región que por décadas Estados Unidos la consideró su patio trasero y ahora quiere recuperarla con políticas coercitivas y anexionistas. Por lo que no es extrañar que Estados Unidos, hoy con Donald Trump a la cabeza, venga impulsando golpes de Estado o parlamentarios en la región, así como campañas de descrédito contra líderes nacionalistas que pudieran alcanzar la presidencia en algún país. Y es que Washington cree que así pueden matar a dos pájaros de un solo tiro. Recupera esta región como colonia y además prena la expansión geoestratégica china, pero no la tiene nada fácil, especialmente cuando se hace alusión al dragón rojo. Las relaciones comerciales entre el gigante asiático y América Latina han cambiado progresivamente en los años recientes, y China hoy aparece como principal socio comercial, no solo de países como Venezuela, Cuba, México, Uruguay, sino también de Brasil, Chile, Perú y Argentina. Organismos internacionales destacan que el comercio entre la región y China se multiplicó por 22 veces entre el año 2000 y el 2013, alcanzando en 2017 los 266 mil millones de dólares, lo que significa un avance del 53% respecto a la meta de 500 mil millones de dólares fijada para 2025. En 2018, América Latina y el Caribe exportaron a China un 28% más que en tiempos pasados, enviando a ese país asiático más productos que hacia cualquier otro país del mundo. Las importaciones desde ese país también crecieron un 30%. En la última década, Beijing ha proporcionado a la región un financiamiento que alcanza los 141 mil millones de dólares, cifra muy superior a la que ha recibido de instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial. Además, el presidente de China, Xi Jinping, ha asegurado que se aumentará la inversión en la región en 250 mil millones de dólares para los próximos 10 años, así como el comercio que en una década llegará a los 500 mil millones de dólares, por lo que los gobiernos de derecha proestadounidenses de Brasil, Argentina y Perú tendrán que pensar bien a la hora de tomar una decisión hacia Beijing, pues el 80% de la inversión del gigante asiático en minería e hidrocarburos en la región se destinó hacia esas naciones. A la vuelta, más de los múltiples debates que se dan en este entorno, en una reunión donde justamente China busca avanzar sobre más y más tópicos dentro de esta iniciativa llamada La Franja y la Ruta. Vamos a ver. El gobierno de China rechazó las afirmaciones de algunos medios de comunicación que aseveraron que países que se unan a la iniciativa de La Franja y la Ruta caerían en lo que llaman la trampa de la deuda. Xiao Weimin afirmó que al contrario de lo dicho por algunas corporaciones mediáticas, los países que participan en La Franja y la Ruta se desarrollan rápidamente a través de una infraestructura de gran envergadura como el corredor económico China-Pakistán. Destacó también el funcionario la construcción de este tren que une la costa este Malaya en el mar de China Meridional con la vía fluvial del estrecho de Malacca en el oeste. Un país deudor debe restringir sus finanzas, enfocándose en el desarrollo de la economía, especialmente fortaleciendo la inversión e infraestructura e industria y acelerando el proceso de industrialización. Los países acreedores, incluidos los países desarrollados y las potencias emergentes como China, están obligados a ayudar a estos países relativamente rezagados, mejorar las condiciones de financiamiento. Por lo tanto, en el tema de la deuda, siempre que todas las partes realicen esfuerzos concertados, es totalmente factible resolver el problema de acuerdo con el principio de consulta conjunta, construcción conjunta y distribución, incluso si es probable que algunos países lo sean. En el pico de su deuda, el nivel de deuda bajará con la aceleración del proceso de industrialización, urbanización y modernización, pero sin desarrollo, sin trabajar duro, no habría ninguna esperanza. Turquía es otro país que expresó su rotundo rechazo a la decisión de Estados Unidos determinar con las exenciones de sanciones para que pueda importar petróleo Irán. Hay más detalles a continuación, van a ver la palabra del funcionario, va a hablar Kabuzoglu y luego también vamos a citar otro punto. El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Medlud Kabuzoglu, condenó la decisión unilateral del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, determinar la exención de sanciones a los importadores de crudo iraní. El diplomático turco señala que las medidas coercitivas de Washington no servirán para la paz y la estabilidad regional. Asimismo agrega que dañarán al pueblo iraní. Las sanciones de Estados Unidos a Irán no son un tema que solo concierne a Turquía. Lo expliqué ayer, lo digo nuevamente. Estamos en contra de todo tipo de sanciones. Recordemos que a finales del año pasado, Estados Unidos le concedió a ocho países una exención de seis meses de las sanciones unilaterales aplicadas al mercado petrolero iraní, entre las naciones beneficiadas en ese entonces, con dicha medida destacan China, Turquía y la India. Sin embargo, a pocos días de vencer el plazo, Estados Unidos quiere retomar su política coercitiva y castigar a los países que compren petróleo iraní después del 2 de mayo del año en curso. Así lo manifestó el secretario de Estado, Mike Pompeo, al tratar de reducir las exportaciones de petróleo de Irán a cero. El gobierno de Estados Unidos está apuntando a la principal fuente de ingresos del país en su último movimiento sin restricciones para aplastar la economía. En 2017, Irán ganó 52.700 millones de dólares por exportaciones de petróleo, según la OPEP, antes de la reimposición de las sanciones estadounidenses. Fíjense, voy chequeando también desde acá en el panorama petrolero cómo va repercutiendo esa decisión de Trump. El petróleo va al alza y hay que estar atentos ahí al rol de Arabia Saudita. En este momento me voy a ver una realidad en Mali. Vamos a mostrar o a ver África en perspectiva, porque Mali retomó el título de campeón mundial de algodón con una producción de más de 700.000 toneladas en las últimas dos temporadas. ¿Qué implica hablar de esto? Mírenlo. En Mali, la cosecha de algodón apoya a 4 millones de personas, es decir, una cuarta parte de la población. Ante estos datos claves, la Confederación de Productores de Algodón estableció el ambicioso objetivo de aumentar la producción a un millón de toneladas la próxima temporada. En su última reunión. Pero para que este objetivo se pueda alcanzar, hay embrollos que resolver. Los expertos en el sector dicen que los inversionistas potenciales que buscan transformar el algodón en Mali enfrentan una serie de obstáculos que incluyen altos costos de energía, falta de trabajadores capacitados y un pequeño mercado interno. Dicen que es un gran mercado textil, pero también es un mercado que está inundado de textiles importados que son más baratos. Eso interrumpe seriamente el negocio de la compañía. Los líderes políticos y económicos también lamentan públicamente que Mali, como otros productores africanos, solo procesa una pequeña fracción de su producción. La mayor parte del algodón se exporta crudo, incluso el presidente maliense Ibrahim Boubacar Gaita, en una reciente conferencia sobre naciones emergentes de África, lamentó que Mali solo procesa el 2% de su algodón. Por su parte, la Asociación de Productores de Algodón Africano le pidió al mandatario que ayudara a convencer a otros líderes para que aumenten el procesamiento de algodón crudo en textiles para capturar más valor agregado. Fíjense, me está escribiendo Ramiro Pinzón vía Twitter. Marcela, bueno, sería una explicación sobre la ruta de la seda y su incidencia en la geopolítica. Se lo prometemos para mañana. Vamos a ir aprovechando este evento que dura dos días de la franja y la ruta. Vamos a ir contando un poco más de esta iniciativa. De qué manera abre la infraestructura, porque es bueno para los países que se suman, si es así. Realmente se incide de manera positiva en la economía de esos países, además de la economía de China, por supuesto. Me voy a la pausa. Hay algo que no es tan bueno y que la ejercen gobiernos europeos en sus modelos económicos. Austeridad. Ya le cuento más. La economía de China gráfica a continuación, con este discurso de la austeridad que ya se ha convertido en un estribillo para los políticos que compiten entre sí para ver cómo nos asustan, ¿sí? Nos la venden como medicina amarga, pero necesaria para que nos vaya mejor en lo económico. Miremos datos de la Cepal. Según el panorama fiscal de América Latina y el Caribe 2018 publicado por la Cepal, en la mayoría de los países de la región el nivel de recursos se encuentra por debajo de su potencial, no sólo por deficiencias en el diseño y la administración de los tributos, sino también por la elevada evasión impositiva, que alcanzó a unos 340 mil millones de dólares en 2015, solamente para el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, es decir, un 6,7% del PIB regional de ese año, y por la existencia de cuantiosos gastos tributarios. Agrega que el impuesto a la renta personal continúa siendo el talón de Aquiles de los sistemas tributarios, con una recaudación regional promedio de 1,8% del PIB en 2015, comparada con el 8,4% del PIB para los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Todo ello conduce a otro gran déficit a nivel regional, la escasa capacidad redistributiva de la tributación con estructuras tributarias dominadas por impuestos indirectos regresivos, en una región como América Latina, que continúa siendo la más desigual del planeta, a pesar de los avances logrados en esta materia durante la década pasada, según estimaciones de Alicia Bárcena en el prólogo del documento. También para Cepal está claro que en América Latina y en el Caribe persisten privilegios tributarios que se concretan en exenciones impositivas, en evasión de impuestos y hasta un bajo pago de impuesto a la renta. En la región, la carga tributaria promedio es la mitad del promedio de 15 países de la Unión Europea y esta diferencia se concentra en el impuesto a la renta personal, de acuerdo con información aportada por la Cepal. La tasa de evasión media del IVA se sitúa en el 27,8% con diferencias entre los países. Por un lado se encuentra Uruguay con la tasa de evasión más baja de la región. Luego hay un grupo de países que exhiben tasas cercanas o superiores al 20%, pero inferiores al 30%, varios de América del Sur y México. Y por último hay otro grupo cuyos valores superan el 30%, los de Centroamérica, Ecuador y Paraguay. Las estimaciones de la evasión al impuesto sobre la renta son mucho más elevadas. El promedio de la región alcanza casi el 50%. Para hacerlo más exacto, es de 47,5%. En un extremo están Costa Rica, Ecuador, Guatemala y República Dominicana, con tasas cercanas al 65%. Y en el otro lado está Brasil, Chile y México, con valores significativamente menores, entre el 28 y el 31%. ¡Gracias! Más siguientes